No sé si decir fotógrafos, bueno, me expreso con la imagen, como medio uso la fotografía, de toda la vida. A ver, tengo 53 años, desde que me acuerdo hago fotografía, mi padre era fotógrafo, y bueno, digamos, aprendí un poco de la mano de él, de algunos fotógrafos que después fueron amigos, colegas, y bueno, no paro, digamos, con la idea de tratar de expresarme con la fotografía. Muchas veces a aquellos que no comprenden la profesión, se les hace difícil entender cómo va progresando, cómo va evolucionando un fotógrafo. En tu caso, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, a ver, empecé, como todos, tratando de aprender la técnica, soñando de tener el mejor equipo, de mejor lente, digamos, y en un momento me di cuenta, digamos, que era más importante lo que yo tenía que decir, o, digamos, la manera en que yo podía decir lo que sentía, digamos, y no, digamos, con el equipo, ¿no? O sea, a ver, Borges no escribía bien porque tenía una buena virome, si escribía bien porque tenía cosas para decir. Entonces empecé a preocuparme más por tratar de formarme como persona, bueno, de estudiar un poco de filosofía, un poco de fotografía, un poco de psicología, bueno, y así uno va aprendiendo a que se pueden decir las cosas de distintas maneras, ¿no? ¿Qué es lo que han presentado hoy en la Fundación? Bueno, hoy presentamos, este, con Santiago de Luca, dos libros, uno poema de sombra y otro, este, que es de reciente aparición de la edición de la Universidad Nacional del Litoral, este, Egipto visto desde el sur, La piedra y la arena en su libro infinito. Bueno, decían ustedes que falta un libro más, que probablemente salga el año que viene. Bueno, sí, bueno, a ver, la idea es tratar de cerrar, digamos, nuestros trabajos en común con una trilogía de libros que por ahora, digamos, bueno, está en la etapa de, digamos, a ver, de trabajo, de elaboración intelectual, de corrección de textos, de tratar de ver cómo paginamos el libro, cómo son las, digamos, las fotografías que ponemos, digamos, pero por ahora es nada más que un proyecto. Lo que pasa es que Santiago, digamos, que es joven, sueña mucho y, este, bueno, dijo que estamos trabajando, verdaderamente estamos trabajando, pero para que se materialice falta, digamos, o sea, falta un tiempo, entre otras cosas, encontrar un editor. Evidentemente no podemos, digamos, abusar de la generosidad, digamos, de la universidad, que ya nos publicó dos libros y con un tercero, así que, bueno, entre otras cosas estamos viendo, a ver si buscamos un editor francés, este, porque Santiago tiene contactos. Estamos a la búsqueda, a la búsqueda. ¿La experiencia de este trabajo en dúo? Bueno, digamos, una experiencia muy buena, hay una generación que nos separa, Santiago puede tener la edad de mi hijo, pero, bueno, hacemos un buen equipo, un buen equipo de trabajo, Santiago es un muchacho, bueno, este, muy maduro, muy cultivado, este, y verdaderamente es un placer, este, andar, digamos, con él desplazándome, porque, bueno, esto del libro nos ha hecho, este, viajar mucho juntos, este, compartir, digamos, no solamente el trabajo, sino también, este, algunos placeres, este, horas de café demorado, de charlas que no se terminan nunca. Bueno, verdaderamente es un placer para mí, este, poder trabajar con, digamos, con un muchacho muy joven y que yo creo que está llamado, este, a ser un, digamos, un tipo importante en las letras del país. De los caminos que les ha tocado recorrer, ¿qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que descubrió? Bueno, a ver, viajamos mucho, digamos, en Francia, porque presentamos el libro en Toulouse, donde él trabaja y donde vive, lo presentamos en París, pero, bueno, digamos, Francia, digamos, también es un poco de mis amores, entonces, digamos, no es un camino de descubrimiento, sino, digamos, un andar, digamos, por lugares que producen placer. No así el Cairo o Alejandría, digamos, que para mí era un país nuevo, verdaderamente sorprendente, y como Santiago, digamos, él vivió, trabajó y enseñó literatura, este, en Egipto, lo conoce y, digamos, y que ir, este, al lado de él fue verdaderamente un placer. No solamente, digamos, por el tiempo, este, que me hizo ahorrar y el poder desplazarme con total tranquilidad, y el poder, este, animarme a probar cosas que por ahí, estando solo, no me hubiese animado, desde fumar chicha hasta, bueno, comer platos, este, totalmente distintos a los que uno está acostumbrado, ¿no? Soy básicamente escritor y profesor. Mis días se alternan entre eso, entre la escritura y la enseñanza de la literatura. ¿Dónde es habitual que pases tus días? ¿Dónde estás viviendo? Yo vivo en Francia, en Toulouse. Después, bueno, de haber peregrinado también por varios lugares, en Madrid terminé mis estudios y luego enseñé literatura en Egipto, y bueno, y ahora en Francia, y así voy. ¿Cómo surge la posibilidad de revisar estos dos libros? Bueno, particularmente este libro de Egipto recoge mis experiencias allá, y la imaginación de historias, bueno, que he ido pensando a lo largo de estos últimos tiempos, vinculando Egipto con algunos textos argentinos. Por esos vistos desde el sur. Por esos vistos desde el sur, y desde la cultura del sur. ¿Cómo ha sido la convivencia laboral con Raúl? Muy bien, he estado muy cómodo con Raúl, lo que hablamos hace un rato, ¿no? También ha sido un proceso donde nos fuimos conociendo, como te decía, por ejemplo, en el primer libro estaban mis textos, que yo lo entregué al primero y después él puso fotos, dos sistemas ahí independientes que dialogaban, y en este libro ya la foto y el texto están unidas desde el origen. Y eso fue un proceso de conocerse. Bueno, él hablaba un poco de la generación que los separa, de que podrá tener la edad de su hijo. ¿Cómo fue la relación más allá de lo laboral? ¿Esa relación humana, de vida, de experiencias, de sacrificios, de esperas, de charlas? No sé eso que ha hecho referencia de la diferencia generacional. Yo no lo he sentido nunca así, he sentido como un amigo más. Incluso muy valiente, acompañándome por lugares a veces peligrosos, caminando ocho o diez horas por día a la par, de mí, sin... Ha sido un amigo. No me ha hecho sentir generosamente esa diferencia. Ha sido muy paciente. ¿Qué nos podrías contar de la cultura egipcia, de lo que es la vida en el Cairo, de lo que han vivido en Alejandría? Podríamos hablar horas, pero no sé, para hacerte un pequeño resumen, vivir en Egipto para mí ha sido aprender a convivir con el caos, en un sentido positivo del caos. Como el caos creativo, de cierto desorden, entre comillas, que es muy propicio a la creación. ¿Pasa o es semejante, se puede comparar desde algún punto, lo que sucede, por ejemplo, con un hormiguero en donde las hormigas por fuera están desesperadas, alborotadas, pero por dentro hay una tranquilidad porque se está trabajando, porque algo viene cuando hablamos del Cairo, de lo que sucede, cuál es su ritmo de vida? Si querés, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Con la apariencia de un hormiguero visto desde afuera, o con ese caos, que en realidad no es un caos, ¿no? Que está regido por un secreto orden. Es un método. Por un secreto orden que hay que descubrir. Hay que descubrir eso que decías vos, ¿no? Que subyace al hormiguero. ¿Qué pasa con aquel que no se adapte a ese orden? Bueno, nada. Se tiene que volver a su orden y se pierde grandes tesoros. Lo difícil hay que ganárselo. Pero al principio puede ser hostil el Cairo. Puede ser muy hostil, hay que ganárselo. Claro que esa experiencia que vos contás no es la que puede llegar a vivir un turista que pasa tres días por el Cairo. Ah, no, no. Un turista... ¿Qué puede saber un turista en Buenos Aires en tres días? Nada. ¿Qué puede saber? Puede decir, uh, esto para descubrir el asado argentino hay que luchar, hay que ganarse, ¿no? Es lo mismo, si querés. Hay que... Toma tiempo. ¿Qué significa el Nilo? Recién lo hablabas, contabas un poco y citabas también otros... Bueno, sí, yo te decía que desde el origen el Nilo ha sido una presencia enorme en el país y ya el historiador griego Heródoto dice que Egipto es un regalo del Nilo. Homero cita en la Ilíada al Nilo y lo llama Egipto para referirse al Nilo. Lo confunde con el país porque es el país, es el origen, no la fuente de la vida. Bueno, también hiciste una comparativa entre lo que es un poco las creencias, la mitología, la relación religiosa que hay, digamos, cómo se fue confundiendo, se fueron fundiendo. Hay algo que cada vez estoy más metido en la lectura de la mitología egipcia, donde me parece incluso a veces más fértil en algunos puntos que la griega, donde ha sido injustamente, bueno, injusta o no inocentemente olvidada. Y como te decía, hay varias cosas que vienen de la mitología egipcia que luego pasan a Occidente. Como te decía, el mito de Caín y Abel, donde Seth mata a Osir y los hermanos. Y me parece por ahí mucho más, la mitología egipcia representa también este caos porque no hay un libro, como puede ser en nuestra cultura, o la Biblia, o los mitos griegos, que estandarice eso. La mitología griega vive en los templos, no hay una sola versión, hay muchas versiones y no hay un logo, no hay una razón detrás. Es un pensamiento mitológico muy fructífero. Y se ha transmitido por la oralidad. Y por los jeroglíficos, inscritos en las piedras. Que recién fue Champollion, un francés, el que lo pudo descifrar en el siglo XIX y los jeroglíficos volvieron a hablar. Recién en el siglo XIX. ¿Puede suceder que vuelvan a hablar o que se puedan resignificar esos símbolos? Todo el tiempo. Todavía hay algunos jeroglíficos. Yo estoy estudiando algunos, el sistema jeroglífico, bueno, es muy complejo para hablarlo ahora, pero combina la imagen, el símbolo y la fonética, porque también tienen fonética. Y todavía no está todo descifrado. Se siguen descubriendo jeroglíficos, sigue hablando, la piedra sigue hablando. Hay que aprender a escucharla. Por último, hay mucha gente que ve documentales, se fascina junto a lo que es Egipto y lo que ha dejado históricamente. ¿Qué autores de libros podría recomendar sobre la historia? Que estén en castellano, por supuesto. Sí, sí. Hay muchos autores. Yo pienso que para empezar, para un primer acercamiento, hay un egiptólogo francés, que está traducido al español, que es bastante sencillo, introductorio, que se llama Christian Jacques. Sería alguien que yo, por ejemplo, puedo recomendar, alguien que se lee de una manera sencilla, agradable, como un primer acercamiento. Y después depende de lo que uno quiera hacer.